Ya no hay remedio Con la unión de ingenios Tú te quedas en medio Diablo y el canse pones No hay humanos con dueño Y vamos por nuestros sueños Explotamos los dos hemisferios Lobo impide el paso al predio Hemos tomado por costumbre Unirnos con un fin Componiendo bits Rimas calientes como un vis-a-vis En esta disciplina no hay cabida para ti Porque esta es adictiva Y tan potente como un elixir Fluye por dentro este veneno Dulce caramelo No necesito antídoto Que invierta sus efectos Al cien por ciento en cada evento Mi hermano, el lobo y yo En el mismo tiempo Con puros conocimientos Porque despejaremos tu mente De un modo inteligente No dejaremos escapar Recuerdos y presentes Jamás entenderás De dónde está presión tan fuerte Tendrás la sensación De no poder seguir consciente Ya no hay remedio con la unión de ingenios Mejor capto su canto de sirena No aguanto la tentación No, cómo no El más simple y puro antídoto Fluir libre como oxígeno Coge un objetivo y síguelo Persíguelo y vívelo Llena más lo más efímero Lo que no se mide en dígitos Lo más mágico es atípico Admítelo Todos tienen don Duermen en un cajón Pero no hay opción Negocio vocación Y cediendo al gobierno un montón No quieren rebeldes Quieren otro flon Ya no hay remedio Con la unión de ingenios Tú te quedas en medio Te aplican Se pone serio Manos con dueño Y vamos por nuestros sueños Explotamos los dos hemisferios Lobo impide el paso al pedio Subtitulado por Jnkoil